Hola, soy Darío Pimentel. Hoy hablaré sobre las Mercedes. Las Mercedes es uno de los barrios en Asunción en el cual me especializo. Las Mercedes se delimita por las avenidas Artigas, Perú, Mariscal López y General Santos. En la zona tenemos 67 propiedades. Las opciones abarcan desde mansiones, residencias, casas, departamentos, desarrollos en pozos, terrenos, locales comerciales y depósitos. En venta tenemos 40 propiedades y sus precios varían entre 1.600.000 dólares o 10.460 millones de guaraníes hasta los 47.000 dólares o 312.550.000 guaraníes. En alquiler tenemos 27 propiedades y sus precios van desde los 10.000 dólares o 66.500.000 guaraníes hasta los 428 dólares o 2.850.000 guaraníes. Estoy disponible en el más 595-994-600-007. Tu potencial es infinito.